¡Hola, compañero! ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bueno, presentando la gala de la noche. ¡Encontré la solución! Alejandro Ambrero, terrible la noche con Alejandra. Flotando en Enigma, en la mano de Fernando Maldonado, una noche excelente. ¡Excelente! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? Festejando de sorpresa mi cumpleaños, divino. Bueno, la verdad que sí. Una odiosa, una odiosa total. La verdad, muy copada y la quiero más seguido en Enigma. ¡Muy bien! Bueno, Ale, festejando tu cumpleaños, acá en Enigma. Bueno, muchas gracias a Fernando Maldonado, que es un genio. Porque él te lleva la alegría. Es como ¡pum! ¡La torta! ¡La torta! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, Ale, estás emocionada. No, pero fue sorpresa, le digo a toda mi gente. Fue como sorpresa. Y bueno, apareció la torta de cumpleaños. Gracias Enigma. Gracias. Bueno, sos una referente del espectáculo. ¿Cómo ves yo ahí la farándula argentina? Mira, no soy mucho de estar mirando... No, ahora vine de Brasil y quizás me voy otra vez a trabajar a Brasil. Y fui a hacer unas fotos para el Brasil. Y no soy de estar mirando tanta pelea. Yo andaba hace poquito a una radio con Pergolini que te lo conté. Y esto es bien. Está excelente. No te gusta la pelea, la discusión. No, tampoco. Bueno, estás trabajando mucho. ¿Cómo se hace para estar vigente, no? Hoy por hoy en Argentina. Tantos años de laburo, sé que estoy. Como tú ves en la pantallita todo el tiempo, así que la gente sabe. Y hoy en día con internet más todavía. No, la gente te quiere. ¡Impresionante! Ay no, el amor de la gente es impresionante. ¿Está para trabajar en la determinación argentina y por hoy en día con un operador? No sé en qué. Pero en realidad no. En lo de Teneri no. Lo quiero a Marcelo. Lo disfruté mucho a Marcelo. ¿Y a nivel teatro? Por el momento no, no me interesa. ¿Te gustaría hacer teatro en la temporada que viene? No, ¿sabes con la propuesta de Buena Onda? Sí. No, no que me proponga pelea. ¿Qué te parece la pelea de Carmen Marghery y Moria Cesar? No tengo idea. Moria no la quiero. Me parece mala persona. Y Carmen no adivina. ¿Mala persona Moria? ¿Por qué? Porque es mala. ¿Por qué decís que es mala persona Moria? Porque trata mal a todo el mundo. Mira así por encima del hombre a todo el mundo. Carmen es la curadora. No te digo que Moria no sea la curadora, pero no me va. No me cierra nada ella. ¿Pensás que se va a enojar con lo que decís ahora? ¿Qué me carajo me importa? Estoy más allá del bien y del mal. ¿Pero a qué se debe esto lo que decís por Moria? ¿Pero por qué lo decís? Porque siempre le trata mucho al ser humano. No se hace eso. Siempre se dice que Alejandra Pradón se escribiría un libro sería un best seller, ¿no? ¿Algún día lo vas a escribir? Un día. Hay muchos que tiemblan. ¿Qué? Sé mucho de la vida de todos. De todos. Alejandra Pradón tiene código. Por eso hay mucha gente que no habla de mí. Porque no tiene que hablar. Y si hablan yo tengo mucho más que hablar de todos. ¿Quieres decir que tenés código? Mucho código. Demasiado. Tener código ser la vida. Me parece que lo más lindo es tener código. No eso que hoy en día una chica se hace famosa por esas que le texto inventa un romance. No. Yo soy de laburar, de haber ensayado años y años. Estar arriba de un escenario. Horas y horas de televisión, de grabación. Me parece que hoy en día la carrera de una persona se basa en decir salir con o inventar una pelea con otra compañera. Es un horror. Feo. ¿Y por qué te pensás que hoy en día se sale a la luz Whatsapp, mensaje de texto, echabando a su vez pareja o pareja, no? Creo. Por ejemplo lo de Rial y Maníra, no? Que fue un escándalo. No. No opinás sobre el tema. No opinás. Tampoco lo de Ventura. De los cuernos nadie se salva. ¿Nadie se salva? De los cuernos nadie se salva. De la muerte tampoco. Es el famoso dicho. Obvio. Puedes decir que mucho de las figuras que están en la televisión. Qué grande que sos, ¿sabes? Impresionante lo tuyo. Vale, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños y bueno, a festejar el enigma. A festejar el enigma. ¡Arriba! No vengan a tu bacheta. Y amor es la�ida de la pretenda. Le dices que salgas es la impera de la pretenda.